Hola, buenas tardes, buenos días, bueno, depende de donde estén Y continuaremos unboxeando el calendario de Adviento Hoy es día 15 Y vamos a des-unboxear las ventanas del día 12 al 15 Primero vamos a hacerlo con la ventana 12 Que es esta A ver que contiene Contiene un tubito Con una crema para los pies Como pueden ver, la crema se llama Noche Estrellada Y es para los pies Una crema de pies La ventana 13 es mucho más pequeña Pero aún así estoy segura que contendrá algo sorprendente Una de esas bolas efervescentes De las que se meten en el agua Huele como a cerezas Bueno, tenemos una bola efervescente Buena crema para los pies Vamos a ver qué dice la ventana número 14 Bueno, la ventana número 14 contiene un frasco Es un acondicionador para el pelo de noche estrellada Aquí tenemos el acondicionador de noche estrellada La crema para pies El acondicionador Y la bola de baño Y ahora nos toca abrir la ventana de hoy También es bastante alargada A ver qué contiene Contiene un gel relajante a la cereza Un gel de ducha Y aquí están los premios de hoy Gel de ducha Bola de baño Crema para los pies Y acondicionador Desde que iniciamos este calendario Hemos encontrado unas sorpresas buenísimas Y esperamos Que A vosotros también nos hayan caído bien Hasta entonces Hasta entonces Felices fiestas Y que todo os vaya bien A vosotros también nos hayan caído bien ¡Gracias!